La presidenta de Navarra ha afirmado este miércoles que para su gobierno es de vital importancia recuperar la dignidad de las víctimas de terrorismo y por eso se ha comprometido a difundir, por un lado, todos los casos de violencia que los navarros han sufrido de ETA y por otro, acabar con los escenarios de miedo impuestos por los terroristas. Apoyo firmemente todas las iniciativas que se lleven a cabo para permitir la vuelta a sus hogares de las personas que han tenido que huir por el miedo o, en cualquier caso, facilitarles el voto en sus pueblos o comunidades de origen. Así se ha pronunciado la presidenta Navarra durante un seminario organizado por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo en la Universidad San Pablo CEU. Allí se ha comprometido a no dar la espalda a los episodios que impliquen falta de libertad en su territorio. Por mucho que me pese y me duela, es mi deber como presidenta del gobierno de Navarra no mirar para otro lado y seguir denunciando estos casos de falta de libertad que oscurecen la imagen de Navarra. No se trata de clamar venganza, como dice, han hecho los simpatizantes de ETA y Bildu, sino de apostar por una sociedad en la que se pueda vivir en paz. Ojalá que entre todos podamos construir una sociedad plural, libre, democrática, donde el odio no tenga cabida. Pero eso sí, nunca una sociedad sin memoria. Ahora bien, la izquierda Berchale debe a su juicio reconocer y reparar el daño causado por la banda terrorista durante sus años de actividad. Reclama, en definitiva, jugar en igualdad de condiciones. Gracias.